Estados Unidos realiza una provocación más marcándole a China que no vaya más allá en el tema taiwanés. Envió el fin de semana dos buques por el estrecho de Taiwán, desde luego que los chinos se pusieron en alerta ante esta situación. Se informaba de igual manera que Japón desplegará misiles de largo alcance como una forma de contrarrestar lo que ellos llaman la amenaza china. Sabemos también que estamos en América Alerta, hablando de temas de nuestro continente americano. Gracias por su apoyo, gracias por el respaldo. Bueno, fíjense que ya sabemos la historia de Pelosi, las constantes incursiones chinas cerca de Taiwán para más o menos demostrar fuerza frente a lo que fue esta gran, gran provocación estadounidense, por decirlo así, en el tema de Taiwán. Luego vimos el acuerdo ya hecho oficial por Estados Unidos de iniciar relaciones comerciales con Taiwán, lo que generó también mucha furia en China que todavía militarmente no ha actuado. Y China ha estado durante los últimos semanas pues haciendo incursiones que más o menos muchos analistas aseguran puede empezar a borrar la línea media imaginaria en el estrecho de Taiwán, una frontera marítima que tiene ya casi 70 años. Este es desde el 54 que ha estado esta frontera imaginaria entre Taiwán y China y los buques chinos y los aviones chinos cada vez entran más allá de esta línea. Por eso es importante que en el marco de esto Estados Unidos enviara el fin de semana a dos buques de la armada estadounidense. Eso es lo que se estaba comentando precisamente el domingo ya hecho oficial también por el ejército estadounidense. Según esto, los buques se están atravesando aguas internacionales en el estrecho de Taiwán, informaba la agencia Reuters. Los navíos de la armada de los Estados Unidos, el Chancellor's Bond y Antietam entraron en aguas internacionales del estrecho de Taiwán por primera vez desde que las tensiones con China aumentaron tras la visita de Pelosi. Así se lo informaron a Reuters, tres funcionarios estadounidenses anónimos. Posteriormente vimos ya un comunicado precisamente de la armada estadounidense confirmando que en el ejercicio de la libertad de navegación, que es lo que siempre esgrima Estados Unidos, entraron precisamente estos dos navíos. Kurt Campbell, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la región Indo-Pacífico, afirmó que su país seguiría volando, navegando y operando donde lo permita el derecho internacional. Eso incluye la realización de maniobras estándar con barcos a través del estrecho de Taiwán, señaló el funcionario. Entonces, es lo que comentaba Estados Unidos, que mandaron estos dos buques, Antietam y Chancellor's Bond. Entonces, ahí los tienen, esta es una imagen del Chancellor's Bond de la armada estadounidense en el puerto de Hong Kong en 2018. Esto es lo que se estaba comentando precisamente de las incursiones. China se puso alerta tras el paso de estos dos buques, lo informaba también la agencia RT, citando un comunicado oficial. El mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China está monitoreando y vigilando todo el paso de los buques de guerra estadounidenses y haciendo un seguimiento de todos sus movimientos, informó el portavoz de este mando, el coronel Xi Jinping. Las tropas permanecen en alerta máxima, listas para frustrar cualquier provocación. Entonces, pues ahí está, pasaron el 28 de agosto. El paso fue el domingo 28 de agosto por el estrecho de Taiwán, que ya todos lo sabemos. China dice que es de ellos, Taiwán dice que es de ellos y así las cosas. Mientras tanto, en esta doctrina dedicada a acercar a China está, recordemos, el AUKUS por un lado y está el CUATS por el otro. El caso es que las dos iniciativas buscan agrupar el mayor número de países en contra de China. En esa doctrina, Japón está evaluando desplegar misiles de largo alcance, es lo que se informaba hace unos días. El gobierno de Japón considera la posibilidad de desplegar más de mil misiles de crucero de largo alcance para mejorar su capacidad de hacer frente a las crecientes amenazas regionales de China, es lo que informaba el domingo el diario Yomiuri Shinbo. Entonces, pues es lo que se informaba a mediados de agosto. Recientemente decían que durante los ejercicios militares chinos en torno a la Taiwán, varios misiles del gigante asiático cayeron en aguas japonesas. El país planea actualizar los misiles que ya se encuentran en el arsenal japonés para ampliar su alcance de 100 kilómetros a cerca de mil kilómetros, lo que sería suficiente para llegar hasta la costa china. Así como a Corea del Norte, asegura el periódico que citaba fuentes gubernamentales no precisadas. Ambos países son vistos como potenciales enemigos en Tokio. Entonces, también dice el diario, van a ser actualizados los barcos y aviones de las Fuerzas Armadas para que puedan lanzar los renovados misiles que podrían golpear objetivos en tierra. Entonces, los piensan poner en una región suroccidental de Kishu, en las pequeñas islas de las aguas suroccidentales japonesas japonesas, no lejos de Taiwán. Eso es lo que se estaba comentando precisamente. Esa era esto de aquí, no lo habíamos puesto. Pero esto es lo que se apuse, se comentó. Precisamente por parte de las autoridades. Este es el informe que hacía de W, que era el que estábamos comentando ahorita. Fíjense también que Corea del Norte va a firmar un contrato de tanques y obuses por 5.000... Corea del Sur, perdón. La del Norte no, la de Corea del Sur, por 5.800 millones de dólares. Dos empresas surcoreanas firmaron un contrato de 5.760 millones de dólares con Polonia para exportar tanques y obuses, dijo el sábado la Agencia de Adquisición de Arsenal de Seúl. El contrato fue firmado en Polonia el pasado viernes. Es parte del mayor acuerdo de Arsenal de la historia de Corea del Sur, cerrado el mes pasado con Polonia, que ha estado tratando de reforzar su ejército ante la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, pues ahí está el acuerdo que se anunciaba por parte de Corea del Sur. No se van a enviar obuses, tanques, en fin, varias cosas que son importantes para Corea del Sur, que recordemos pues tiene su principal objetivo en Corea del Norte. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.